Al rechazo para Eduard, Eduard Jiménez es el que va jugando aquí, que Dios nos ayude. Aquí va jugando el balón, el cuadro deportivo, Pato con René. René que está tocando la pelota, arrancó. Eduard Jiménez es el que va mirando la pelota, la está metiendo para Puerto Occidental, ahí está jugando. Oscar Ibar, el tocayo que sigue metiendo la pelota, la metió, linda, 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 el centro. ¡Y el pan! ¡Y el pan! ¡Y el pan! ¡Y el pan! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rajo! ¡Del pasto colombiano! ¡El del pasto espastuso colombiano! ¡Sí! Deporte total. ¡Gol! El cuadro pastuso, Kevin retó como le pegaste el juvenil pastuso de pura cepa. Le metió el golazo adentro y el pasto tínero. El volcán está contento, la guaneña se oye más linda aquí. Las estrellas se ven más grandes porque el pasto está ganando colombiano. ¡Qué golazo, Colombia! ¡Que viva el pasto, carajo, dos por uno! Y la puerta está abierta para que entre el pasto a la gran final. Y la victoria y la justicia se dé. ¡Que tarda, pero que tiene que llegar dos por uno! Comenta el cofe Bilbao. Comenta Hernán Insoas, tiene el micrófono de la más potente y popular del sur occidente colombiano. Es la noche de Méndez, definitivamente todo ese trabajo por la izquierda va Méndez en cada jugador. Luego va el jugador Jiménez, va para Omar Rodríguez, remata. Y ahí en ese remate está preciso el jugador, el muchachito, este hombre, nariñense al servicio del deportivo pasto, Kevin Rendón. Y con qué calidad, el segundo gol al minuto 20, un minuto 20 segundos del segundo tiempo. Deportivo pasto 2, el Deportes Tolima 1.